Fueron temas importantes, la verdad que fue productiva y bastante efectiva la reunión, donde estuvimos tratando la problemática que estamos viviendo en la provincia con respecto a los eventos y fiestas clandestinas. Nosotros desde ANPROE, desde la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos, venimos haciendo una campaña en conjunto con todas las instituciones, no solamente provinciales, sino también a nivel federal de todas las provincias, donde encaramos todo lo que son no a las fiestas clandestinas a nivel nacional, no solamente provincial. Esto tuvo repercusiones, hasta hemos salido en prensas de otras provincias y demás, y lo que veníamos a plantear hoy en la reunión que se mantuvo con el doctor Arce, es la problemática de que vemos que siguen incrementándose, vemos que hay una necesidad. ¿Se comprobaron fiestas clandestinas? Sí, hoy lo que es el Ministerio de Gobierno tiene la veracidad, ellos han salido a actuar, han habido muchas clausuras al respecto, ha habido mucha confusión al respecto también. ¿En domicilio o dónde se realiza? No solamente en domicilios, sean en campos, en quintas, en lugares que no están habilitados, en lugares que no son propicios para mantener ese tipo de reuniones, en lugares alejados a la ciudad. Ha habido confusiones también en algunos, de algunos eventos que se han realizado en lugares que no eran así, por cuestión de interpretación de nombre. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo es que estamos en un momento sumamente crítico, epidemiológicamente hablando, donde realmente estamos buscando la ayuda en conjunto, el trabajar codo a codo, no solamente por parte del Estado, sino nosotros por el bien de toda la sociedad. Sabemos que el foco de contagio más importante, y que estamos en la etapa más crítica, son los eventos. Sobre todo los eventos donde estamos todos confinados, donde no hay buena ventilación, donde no se respeta el distanciamiento social y demás. De nada sirve tener protocolos, trabajar en conjunto y demás, si no salimos a buscar medidas efectivas en conjunto para contener esa gente que hoy está necesitando también recreación, está necesitando salir, está necesitando tener... A ver, después de 130 días de estar encerrados, la gente también está buscando el acercarse. ¿Cuál fue el pedido formal al vicegobernador? El pedido formal, conjuntamente, es trabajar en equipo. Nosotros somos los primeros convencidos que tenemos que trabajar codo a codo. De esta pandemia salimos todos juntos o no salimos. Nosotros ponemos a disposición todas las herramientas que tenemos como Amproe, desde los protocolos, los sistemas de acreditación, las trazabilidades que hemos llevado, que las hemos puesto en práctica y que han sido un éxito, ya en tres oportunidades. Entonces, trabajar y unificar criterios, tanto con asociaciones como AMBRA, Ministerio, la SEM, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo. ¿Estos protocolos les habilitarían usted a comenzar a trabajar? Son dos cosas distintas. Una cosa es que estén aprobados los protocolos para distintos tipos de eventos y otra cosa es que estemos habilitados. Tomando en cuenta que se están haciendo fiestas clandestinas, hablamos. Y bueno, ahí está hermosa la pregunta que me acabas de decir. Si permitimos que haya eventos clandestinos, yo prefiero que nos habiliten y que sean seguros, a que no sean seguros y no haya control ni trazabilidad. O sea, estamos en una disyuntiva. O dejamos que las fiestas sean totalmente habilitadas y trabajamos para protocolos, profundizar los protocolos y que podamos hacer eventos con una trazabilidad bajo ciertos protocolos planteados y aprobados, o liberamos directamente y generamos una competencia desleal entre... Porque hay una realidad. No solamente los socios de Amproe, sino que hay un montón de gente que vive de los eventos, más de 5.000 familias en toda la provincia que está pasando una necesidad. No ha tenido ningún tipo de ayuda por parte del Estado, ningún tipo de IFE, ATP, auxilio. Estamos atrás de una ley nacional de emergencia para el sector. Pero la gente llegó a un momento que después de casi 5 meses sin trabajar, y olvídense, estamos generando la competencia desleal entre los propios colegas, y ese es el problema más serio que vamos a tener. Gracias. Gracias.